Hola, soy John Briceño, el decano de la Facultad de Educación y en esta ocasión quiero invitarlos a todos ustedes al simposio de formación de educadores CIFORET 2023. La temática que vamos a abordar en este evento tan importante de carácter internacional tiene que ser sobre los aprendizajes de los estudiantes, sobre la relación de los docentes con sus estudiantes, cómo están aprendiendo los estudiantes en el mundo de hoy, qué dificultades están presentando para tener mejores resultados en su aprendizaje. Vamos a compartir con expertos nacionales de toda Colombia y expertos internacionales. Tenemos confirmados expertos de Brasil, de Chile, de España, de México, de República Checa. No se pueden perder este congreso. Por favor, inicien sus inscripciones en el correo que les voy a mencionar, decano.educacion.edu.co. Somos la Universidad Antonio Nariño, una universidad de excelencia, una facultad de educación de excelencia que espero que ustedes participen con ponencias y también como asistentes. El evento será en todas las áreas de la Universidad de Modalidad Híbrida. Es el 19 y 20 de octubre del 2023 y desde ya nos estamos organizando para que ustedes participen con sus estudiantes. Déjenos atenderlos y déjenos, por favor, generar estas redes de conocimiento que nos van a poder permitir enfrentar los retos del aprendizaje del hoy y del mañana, que no son los mismos de hace unos años. Los estudiantes aprenden diferente y necesitamos escucharlos. Venga a Sifore, por favor, participe y comparta con nosotros todas sus reflexiones y experiencias. Invitados. Muchas gracias.